Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Rodríguez. Este mensaje es para daros las gracias a agricultores, a ganaderos, a pescadores y a todos los trabajadores de la industria agroalimentaria porque gracias a vosotros en nuestra mesa no nos faltan esos alimentos que producen vuestras manos. Gracias a vuestro compromiso podemos comer cada día y con vuestro trabajo los alimentos llegan a nuestra despensa. Nunca vamos a olvidar vuestro esfuerzo porque sois los que alimentáis nuestra vida.